Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa Buen pase filtrado Buenas peleamos El jaro Grimane se ha hecho más gilipolleces por el Fortnite, ya sé. ¿Quién? Otro tonto. Mírame. ¡Ojo que les hemos empatado, eh! Toma, toma, ¿dónde? Y llevo el pelo igual que la mujer. Sube, sube, sube. Cuidado. Mírame atrás. El pase es interceptado. Saque de banda. Junker. Pase a la zona de peligro. Menudo pase. Esto puede acabar en gol. Vuelven a perder el esférico. Falla por completo en el pase. El técnico visitante no está satisfecho y pide presión arriba. Vamos a ver si su rival sabe conservar el balón. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Estuvo atento y tapó el hueco. Deja atrás al contrario. ¡Hay rebote, rebote! ¡No! ¡Joder, tío! Estuvo más listo y robó el balón. Pues ahí lo han tenido, Manolo. Si no fuera por el palo, ya iría... ¡Aaah! ¡No les queda más remedio que seguir intentándolo! ¡Aaah! ¡Oh, sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Ya! ¡No! ¡Ya seriano! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡No! 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 ¡No me acuerdo! ¡No! No, no, la cago, la cago Joder tío, es que pillan todos los rebotes y todas las mierdas Ay, 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 aguanta, mirá donde nadie aguanta Acaba, acaba, Soliano, acaba Como en las grandes noches Eh, vamos a ver Vaya momento Paco para la marca Este gol les va a dar el partido, no puede haber mejor momento Para que llorones, toma Este no va para allá, no va para allá Tranquilos, tranquilos Dala, 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 capital de Texas Ahora sí Mira que gol Madre mía Y dos Estupido 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 Tranquilo, tranquilo Que mierda de pase Perdón, me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado Empele la sardina No van a marcar No van a marcar ni uno Está más cerca el 5-3 No, que Como me lo han dado ellos, digo, pues la devuelvo A ver ese balón, la calda en la zaga Gran parada Enriano Vamos Qué difícil es amar en soledad La grada no deja de creer y parece que este equipo tampoco Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar No la pierdas, vete ahí Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse Jorge, dámela Escúchame, les hemos metido 5 en la segunda parte, eh No, pero es que íbamos perdiendo 2-0 No, pero es que íbamos perdiendo 2-0 Y que no vayamos a tirar puerta, eh Ya, eh No, ahora hemos tirado más Ah, escúchame El pase, el pase que te daba Es espectacular, eh Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad Ahí está el cartelón del cuarto árbitro ¿Cuántos añade? Pues desde aquí veo un dos Acasado peligro Nada, nada Nada, no pasa nada No pasa nada La cons... Seguro que les dará moral para el futuro Igual de consolación Y es un pequeño consuelo para... Su oficial Y ahora le puedo dejar que marque otro, eh Que quiera El partido está roto Y hay goles por doquier Como estamos disfrutando, Paquito Suena el pitido final Y el equipo visitante Parece contento con la victoria que se lleva Ha sido un partido de lo más igualado Y prueba de ellos ¿Nos vamos ya o eso es para otro?